La experiencia, Miguel estaba ahí donde la señora levitó, que lo dije en el testimonio pasado donde la mujer se puso a una altura que él, Miguel Montero, estaba fuertísimo así y el esposo de ella fue el toque, no pudieron bajarla. Óyeme, yo caí en el suelo, viré los ojos, yo sentí que me iba, dijo ese demonio, él es mío, yo lo vine a buscar. Yo lo vine a buscar. Entonces, si eso fue conmigo, como dijo el apóstol Pablo, el espíritu de desobediencia que ahora operaba antes en ustedes, o sea, ¿quién rompió eso? Yo no estoy quitando que usted haga la oración, que usted confiese en fe, que usted renuncie a esto. Hay espíritus que se quedan por la legalidad. Tú y yo te bendiga, guerrero, de una manera muy especial. Anteriormente se dieron varias entrevistas hablando de lo oculto, las prácticas que mucha gente desconoce y de lo que a la gente no le gusta hablar porque le causa pánico y también le trae problemas. Hablar de Haití, hablar de la brujería, lo profundo que abarca esto es hablar de unos temas que causan inconvenientes. Por lo tanto, voy a pedirle que usted pueda orar antes de iniciar esta entrevista. Hoy tenemos un invitado que va a hablar un poquito sobre sus experiencias a través de lo que tiene que ver con la brujería y cómo pudo desatarse de todas esas cosas las cuales él pudo vivir. Pero antes de yo darle paso para que él pueda hablar de su experiencia, yo quiero invitarle a que usted pueda suscribirse al botoncito rojo, darle a la campanita para que las notificaciones le puedan llegar en la opción todas. Luego también usted puede ir ahí debajo, en la descripción de este video, hay otro canal llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial. Ahí usted puede ir también donde también encontrará contenido muy poderoso y las diferentes redes sociales. A los hermanos le estamos invitando que vayan a Instagram, donde se está subiendo un contenido muy poderoso. El invitado que tenemos en el día de hoy es el pastor ministro César Sánchez. Dios te bendiga. Dios te bendiga mi hermano. Es un placer. Tercera vez que te tenemos aquí. Sí, qué gloria. Es un placer para mí estar contigo y con esta audiencia. Es una bendición poder estar aquí, poder compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros, de donde Dios nos ha sacado. Está un poquito fuerte. He visto algunas experiencias un poquito fuertes. La he vivido personal en carne propia. Y es la liberación, como me liberaron de ciertas cosas que estaban escondidas dentro de mí. Y hay personas que han estado testificando, han estado contradiciendo sobre si un cristiano puede estar endemoniado o no. Si una persona puede tener el demonio, cargar el demonio. Anteriormente, en las entrevistas que te hicimos, pudimos ver que tú testificabas concerniente a que a ti se te manifestaron algunos demonios. Yo quisiera saber, dentro de lo que cabe esto, tú te conviertes. Cuando te conviertes, tú te congregas a una iglesia o directamente tú vas donde se te ministró liberación. Cuando me convierto, me congrego con el apóstol Orbe. En ese tiempo, la iglesia estaba, estaba feita la iglesia. Pero yo estaba más feo. Porque, tú sabes que yo había venido de un mundo, yo había explicado en la entrevista que nosotros hacíamos, me iban a enseñarse dinero, con hojas, con varias hojas específicas. Yo iba a empezar a hacer dinero. Entonces, me ora liberación, me reconcilio con Dios, vomito los resguardos, parte de los resguardos, muchísimas cosas. Y me empiezo a congregar ahí. Empiezo a congregarme con Orbe. Y como él mencionaba, cuando me ungió como pastor, que yo le dije, no, no, vamos a organizar esto, vamos a hacer un ministerio de adoración. Porque solamente una persona cantaba. Vamos a organizar esto, empezamos con la enseñanza. Enseñé un taller que yo tengo de cómo influye la brujería contra la iglesia. O sea, y el sincretismo de la brujería y esas cosas. Pero primero, pasé por el proceso de liberación antes de hacer todas estas cosas. ¿Por qué tuviste que pasar por un proceso de liberación antes de enseñar? Bueno, yo prendí más velas que en la misma fábrica, S1. Hice muchísimas oraciones. Mi cartera estaba llena de oraciones. A la gente lo mandaba a comprar oraciones. A la gente lo mandaba a comprar, cómprate tal cuadro. O sea, a la gente lo mandaba al maltares. Y yo testificaba, yo decía en mi canal, que yo, después que me reconcilié con Dios, yo mejor usaba un celularcito viejo que yo tenía y no prendía una vela. No fue que quedé con fobia, sino que los demonios, por cualquier cosa, buscan legalidad. Entonces, está bien. La palabra posición, en una de sus connotaciones, quiere decir dueño. Cuando tú aceptas a Cristo, Cristo es tu dueño. Pero, si yo dejo estos lentes en tu casa, yo puedo irlo a buscar cuando yo quiera. Entonces, con todas las puertas que yo abrí, con todas las legalidades que yo tenía del pasado, y además, los espíritus de las tinieblas, siempre tú le perteneces. Ellos dicen, cuando tan fuerte es revelado en la liberación, él es mío, ella es mía. Si no es que se casó contigo, es por un compromiso que hiciste. O sea, los compromisos, los acuerdos, le dan apertura a los demonios. También hay otra cosa que la Biblia dice, que el Señor visita la maldad de los padres, hasta la cuarta generación, y hace misericordia de millares de millares a los que le aman. O sea, el cristiano, Satanás no es su dueño, no puede estar poseído. Ahora, hay algo que se llama posesión, que es parecido a lo que pasa en la brujería, que es cuando el demonio sube y toma el control de la persona. Entonces, por eso, todo cristiano, cuando se conoce al Señor, le abre la puerta al Señor, necesita pasar por un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque dice, dijo Pablo, que en nosotros operaba antes el espíritu de desobediencia, que ahora opera en los hijos de la oscuridad. Pero no basta solamente con arrepentirme, convertirme, ok, me aparté de mi pecado, ya no voy a pecar más, ya no estoy cometiendo esto. ¿Por qué yo necesito liberación si ya yo me aparté de mi pecado? Es como te dije, es como estos lentes, los dejaste en tu casa, tú le diste una legalidad, el espíritu operaba en ti, tenía derecho legal, Cristo lo puede sacar, la sangre de Cristo me limpió, claro que te limpió, pero hay legalidades que hay que romperla, no es que tú vas a estar renunciando toda tu vida, que yo renuncio a esto, que yo, la renuncia es cuando Dios te mueve a renunciar. Hay personas que Dios lo toca y lo liberta, y vomitan, eructan, se van por gritos, como a mí en medio de mi proceso. Yo iba a trabajar y a veces tiraba gritos y lo que hacía era un chiste, para que mi asistente no se diera cuenta, y agotezaba mucho y decía allí, ¿qué sueño tan grande que tú tienes? Entonces, usted viene al Señor, donde el espíritu de desobediencia opera en usted, usted hace mil dodiablura, y ya me convertí en bumblebee, me convertí en transforme. No, la conversión es un proceso de toda la vida, la liberación es un proceso que termina. Por ejemplo, el pueblo, cuando Moisés lo sacó de Egipto, ¿por qué tuvieron tantas vueltas? En el desierto, perdón. Porque no eran libres, todavía tenían mentalidad de Egipto, ¿qué dijo el pueblo? Ah, en Egipcio comíamos la cebolla, comíamos esto, comíamos aquello, pero eran esclavos. Entonces, hay que sacar esos egipcios, es como esta tierra, que tú vengas y digas que es tuya, pero viene el que tiene el título de propiedad y te dice, no, yo tengo 20 años aquí, no, el título de propiedad lo tiene Jesucristo y tiene que sacar los invasores, que son los demonios. Por eso el cristiano necesita pasar por un proceso de liberación. Conociste mucho los demonios muy de cerca y hablaste de algo que me impactó un poquito sobre las velas. ¿Para qué se prenden velas a los demonios? Mira, antes de entrar a la brujería, yo leí tres libros de las velas. El poder de las velas, el poder curativo de las velas. Las velas se prenden, incluso los judíos tienen rituales y prenden velas en el Shabbat. Las velas, la gente se la pasa hasta por el cuerpo y la prende. En la vela se llama el alma de la gente. Por ejemplo, un tipo de amarre es tú llamar el alma de la persona y echarle cierto instrumento que arde, que chispee. El que sabe, sabe de qué yo estoy hablando. Tú le echa eso de arriba, mencionando el nombre de la persona y el alma está ahí y diciendo lo que tú quieres con esa persona. La vela se prende dorada para el dinero, verde para el dinero, o sea, verde como los dólares. Quiero dólares, quiero dorada, dorada, quiero euro. O sea, lo que tú quieres llamar con la vela se hace. También hay brujerías que se hacen poniendo las velas al revés. No es algo ilógico tú pedirle una vela que te dé algo. No, porque no es la vela. ¿Tú sé de verdad? No es la vela, es el espíritu. Pero ¿cuál espíritu está alojado ahí en esa vela? ¿Es una vela preparada de brujería? No, 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 porque la vela tú vas a invocar al demonio que va a trabajar contigo. ¿Cuál es el demonio que opera a través de la vela? Me están haciendo brujería, me tienen vela encendida, ya Dios me reveló. ¿Cuál demonio yo tengo que reprender? Primero, vela. Si la vela es negra, es varón del cementerio. La vela blanca, hay muchísimos espíritus. Multicolores, las 21 divisiones. Siete colores, las siete potencias. O sea, de las 21 divisiones, cada espíritu, tú sabes que tiene su color representativo. Claro. Si es amarilla, si el asunto está analiza, están todos los que representan el color amarillo. Por ejemplo, ah, quiero un trabajo. Hay gente que le prende vela a San Antonio o Antonio, para que le consiga el trabajo, para que le consiga la esposa, porque dice la canción de él que él es el rey de todas las flores y lo ponen hasta de cabeza. Una vela color chocolate. O sea, del color de chocolate. Marrón, marrón es. Así, medio, medio chocolatada. Hasta blanca que tú quieres. Entonces, las velas al revés se le prenden al varón del cementerio. Hay velas que se prenden verde a San Miguel, el de la oscuridad. Porque está el arcángel Miguel, que es el de la luz, que tú sabes que es un protector que muchas veces nos ayuda en medio de las administraciones de liberación cuando son bien fuertes. Que Dios lo manda a socorrer. Es un permiso que Dios da especial para él y ciertos ángeles guerreros para ayudarte en medio de la liberación. Pero las velas se prenden con diferentes cosas. Bueno, yo quiero hacerle un daño a fulano. Yo quiero que fulana se enamore. Por ejemplo, ese que te dije, quiero que se enamore de mí. Para los pensamientos. Esa vela. Llamo el alma. Llamo el demonio que está. Por ejemplo, déjame llamar a Anaísa, que sea que me la traiga. Santa Marta, que sea que me la traiga. Pero ¿cómo así el alma? Porque no estoy entendiendo ese término. Hay gente que está ahí ahora mismo conectado que no está entendiendo. ¿Cómo tú llamas el alma? Es una oración específica que ustedes tienen. Que dice, alma, ven, alma, alma de fulano. No, 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 no. Y que lo que... No, espérate. Hay gente que no está entendiendo ese término. Oye, bien. Es que aquí hay varias cosas. Te voy a hablar de eso y te voy a hablar de otra cosa que aprendimos hace... Aprendí yo porque ya la bruja haitiana lo sabía. Escucha bien. El nombre de la persona se menciona con un tipo de oración. Y se pide que se impregne el alma de la persona. O como un trabajo que hicimos, que yo duré cinco días sintiéndome la persona del trabajo que le hicimos. A esa persona le cobramos mil dólares. Él quería que le saliera su ciudadanía de un país donde él está. Y yo le presenté a la mujer. Le dijo, no, mándanos mil dólares. Que con esos mil dólares mandamos a buscar un asunto a Haití. Compramos una tinajita pequeña. La amarramos. Ahí pusimos el nombre de la muchacha. La alimentamos. Le echamos refresco. Porque él era el único que podía alimentar. Le echamos dinero. Le echamos todo. E hicimos la oración. Y llamamos el alma de él. Y yo estaba haciendo el trabajo como que era él. Y me sentí cinco días. Sentí y viví como como era esa persona. Como era esa persona aquí en República Dominicana. Como él se comportaba. También viví los momentos de miseria que ese muchacho siempre ha vivido. ¿Un alma tú la puedes meter en otra persona? Claro. Si la venden y la meten en animal tú jalas el alma. El alma se jala. O sea, podríamos decir también que hay cristianos que tienen su alma encarcelada. Que no han descubierto eso. Exactamente. Tú ves que viven sufriendo, mal pasando. Sufriendo miseria. Lo que agarra tu problema con demonios. Están encarcelados. Y qué tristeza. Y qué depresión. Y qué qué si yo qué. Y que me siento que no avanzo. Y están encarcelados. Dios mío. Están aislados. Y le dan respiro. En Haití yo conocí un muchacho que su alma estaba en un burro. El tipo por una gotica de romo te limpiaba todo esto aquí. Y lo trataban mal. Lo trataban como se tratan a los burros. Y a veces él tenía momentos de lucidez. Porque el cordón que amarre el alma todavía no se había cortado. Y para tú recuperar una gente que la hayan vendido. Por ejemplo. Hay mismo en Haití donde el brujo fue un agente a decir que a su papá lo vendieron. Y él le dijo. Cuando subió el varón del cementerio. Le dijo. Dame siete mil dólares. Dólares americanos. No. Yo lo que tengo son mil dólares. Y lo sacó a machetazo de ahí. Tú crees que yo soy relajo. Tú crees que el varón. El varón que subió ahí. Dijo. Tú crees que yo soy relajo. O sea. Para poder libertar esa alma. Según él. Era siete mil dólares que tenía que pagar. Imagínate. Hay muchos cristianos pasando la mil y una. Y no avanzan. Y no avanzan. Y muchas veces se siente que no es el mismo. Eso es síntoma de que su alma está encarcelada. De que su alma está en algún lugar. Yo he visto en muchas liberaciones en las cuales he podido participar que los demonios hablan. Por ejemplo. Que su alma está en el reino de fuego. O en el reino de aire. O en el reino de tierra. En diferentes reinos. En el desierto también. En diferentes lugares. Entonces. Por lo que está testificando. Es algo muy profundo. Porque hay gente que desconoce esto. Hay gente que le quiere servir a Dios. Pero no puede orar. Están encarcelados. No puede orar. Es como que lo tienen amarrado. Están amarrados. Incluso. El salmista David. En un momento de su vida. Estuvo encarcelado. Y le dijo al Señor. Saca mi alma de la cárcel. Porque estaba en un momento de encarcelamiento. Donde él no podía adorar a Dios. Le gritó. Alma mía. Adora al Señor. Adora a Dios. Porque en ese momento. Él no pudo ni siquiera. Levantar la adoración. Un hombre que tocaba el alpa. Y hacía cuantas cosas para Dios. No. Y cuando él tocaba el alpa. Los demonios de Saúl. Se sujetaban. Se sujetaban. Porque lo hacía con amor hacia Dios. Hay gente que tiene amor y pasión a Dios. Que quiere avanzar. Pero estando. En la cárcel que están. Es como un. El apóstol y yo oramos. Eso fue al principio. De yo comenzar a ministrar junto a él. En los tiempos que ministrábamos así. De a poquito. No como ahora. Que el ministerio. Tremendo. Óyeme. Había una muchacha. Que le oramos. Y la muchacha. No era ella. La muchacha tuvo que empezar de cero. Porque la muchacha estaba. Como una especie de paraíso. La tenían los demonios. En un lugar tranquilo. Donde ellos la sustentaban. Donde le daban comida. A su alma. Y la muchacha. Tenía un desastre. La universidad la perdió. Perdió muchísimas cosas. Y luego tuvo que. Adaptarse. Nuevamente a su vida. Cuando el señor la libertó. De aquella cárcel. Son cosas profundas. Son cosas profundas. Hay gente que te escribe. Y te dicen. Yo estoy enferma. Tengo tal cosa. Y los médicos no encuentran nada. Podríamos decir. Que esto también es un tipo de. De castigo. Que dan los demonios. De las prisiones. Oscuras. Que mucha gente no conoce. Exactamente. Mira. Hay otra cosa. Que te iba a decir. Antes de seguir en ese tema. Es que. La bruja decía. No me llame. Detrás del monte. Como así. Como así. Tú te vas. A un sitio de brujería. Por ejemplo. Al Seibo. No voy a mencionar el nombre. No vayase que no. Nos mande un asunto. Ahí él tiene. Es como una montañita. Tú te vas detrás de la montaña. Y llamas a la gente para allá. Los llamas para muerte. Los llamas para destrucción. Los llamas para encarcelamiento. Los llamas para estancamiento. O sea. Cuando tú lo quieres ver morir. O los llamas para venderlo. Llama. Te dicen. Te explican. Tú vas a hacer esto. 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 Y lo vas a llamar. Vas a llamar su alma. Aquí. Que venga aquí. Y aparte del alma. La persona no sé. Como que encuentra la manera de llegar allá. Allá. O sea. Que lo primero que hace una persona. Es agarrar el alma de la persona. Y luego su cuerpo va directamente allá. El hombre va allá. Va allá literal. Esta gente que se suicida. Que se quita la vida. Es así que lo provocan. Toman el alma. Primero cautiva. Y luego. Le cautivan el alma. Le causan. Entra la tristeza profunda. Empieza esa depresión blanca. Que está deprimido. No sabe por qué. Tiene comida. Tiene esto. Tiene aquello. Tiene trabajo. Tiene que estar agradecido de Dios. Pero te entra un ataque de ansiedad. De la nada. Que no puede dormir. No puede dormir. Yo en un tiempo estaba así. Y un demonio. Que se autoproclama que mi mamá. La reina Marinette. Ese petró. El señor lo reprende y lo aleje. En nombre de Jesús. Me hizo un ritual. Con agua de coco. Con muchísimas cosas más. Y yo empecé a dormir. Pero luego eso se empeoró. ¿Por qué? Porque el demonio no saca al demonio. El demonio esconde los demonios. Pero te dan una sanidad ficticia. No. Te dan una sanidad ficticia. Por ejemplo. Yo te mencioné la cueva que yo entré. En la cueva. Yo vi. Silla de ruedas. Batones. Muchísimas cosas. Lentes. Y eso. O sea. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como donde una persona. Que yo iba. Que había muchas sillas de ruedas. Muchas sillas de ruedas. Muchos batones. O sea. Y hay evangelistas. Del pasado. Que hacían así. Que coleccionaban esa silla. De la gente que Dios paraba. Los paralíticos. De la gente que Dios sanaba. Incluso. Ahí hay hasta camillas. Santo Dios. De cosas que ese espíritu ha hecho. De sanidades que ese espíritu ha hecho. Y veía muchos papeles. Con letras. Con firmas. ¿Cuál fue la firma mía? Que yo me sequé el sudor. La bruja se secó el sudor. Y lo tiramos en el dinero. Y él agarró esa toalla. Yo mismo. Con el sudor. Esa fue mi firma. Ese fue mi acuerdo con él. De él dame tres cajas de dinero. Pero ahí cuando nosotros entramos. El tipo dijo que. Cualquier milagro que tú necesitabas. Yo lo hago. Pero tienes que darme lo mío. O sea. Tienes que darme a cambio. ¿Qué tú me vas a dar a cambio? Dame una gente para comérmela. Ellos piden en persona para comer. Dame una gente para comérmela. Pero ¿qué tipo de persona yo pide? Véndemelo. Bueno. Al gordito me pidieron. A los dos gorditos. Uno que era amigo mío. Y al apóstol Orbel. Esos no son amigos tuyos. Véndeme ese gordito. Santo Dios. Véndemelo hombre. Que yo te doy estos cuartos. Es más gratis. Te lo doy. Si tú me vendes al gordito. Pero ya en ese entonces. El apóstol Orbel estaba. Caminando en su ministerio. ¿Para qué era? Para terminar de matarme a mí. Por el propósito que Dios tenía con él. Dios mío. Pero Dios nunca me dejó atentar en contra de él. Ni hacer ningún guan guan contra de él. Aunque tuvimos. Nos separamos. Nuestra mitad se separó por cierta diferencia. Pero los demonios me decían que él no era mi amigo. Ni la otra persona tampoco. Que se lo vendiera. Dios mío. Véndeme al gordito ese. Véndemelo. Ese no es amigo tuyo nada. Entonces. La gente siente síntomas. De muchísimas cosas. Y cuando viene a ver preso que está. Está estancado. Está encadenado. Está amarrado con más soga que un andullo. Usted sabe lo que es un andullo. Y un andullo es un hato de tabaco. Que lo envuelven. Lo envuelven. Lo envuelven. Lo envuelven. Y lo amarran. Y lo amarran. Y lo amarran. Así. Así le pasa a muchos cristianos. No he podido avanzar. No he podido echar para adelante. Entonces. Otra cosa es que no son constantes en su liberación. No son constantes. Si usted. Si usted. Porque antes. Yo iba donde los brujos. Y le daba un ojo y la mitad del otro. Pero para lo de Dios. Tiene Dios que tocarlo. Y a veces endurece en el corazón. Es difícil para lo de Dios. A veces. Van gente al centro. Y no es que uno esté esperando el dinero. Pero uno también es ser humano. Hay veces que tú pagas pasajes. Que pagas esto. Que pagas lo otro. Para los brujos. Dar lo que sea. Pero para un hombre de Dios. Hay gente que no tiene la liberación por eso. Porque. Aquel hombre rico. Aquel joven rico. Dice la palabra que fue donde Jesús. Y le dijo. Que tengo que hacer para ser perfecto. Y le dijo. Guarda los mandamientos. Desde mi juventud lo he guardado. Desde el niño lo he guardado. Ahora. Cuando Jesucristo lo miró. Le dijo. Ahora toma todo lo que tiene. Y dáselo a los pobres. Dice que se entristeció. Y se fue a su casa. Porque era mucho lo que tenía. Tú sabes. Hay gente que tiene maldad en su corazón. Que el pecado de ellos. Es lo que tienen. No se lo dan a nadie. Ni lo ofrecen para que hombre de Dios. Puedan ayudar a otros. Ellos son egoístas de por sí. Y el egoísmo es un demonio terrible. Tú sabes. Porque él no quiso dar lo que tenía. Porque el tipo. Dice. He guardado los mandamientos desde niño. El tipo era. Sacerdote. O sea. No le pertenecía tener tierra. No le pertenecía. Tener eso. Más que su sustento. Ese hombre joven. Era sacerdote. Porque dice que desde pequeño había guardado los mandamientos. Y tenía que entregarlo todo. Imagínate entregar todo. Ahora. Donde el brujo tú vas y te dice. Son 60 mil. Y la gente lo entrega. Son mil dólares. Son dos mil dólares. La gente lo entrega. Pero. Cuando Dios te manda honrar al hombre de Dios. Tú no endureca el corazón. No endureca el corazón. Porque. Es como un caso de una señora. Que le mandó. 20 mil dólares a alguien. Y esa persona no le ayudó en nada. Sin embargo. Vino al ministerio. Y lo único que mandó fueron 100 dólares. Y Dios hizo más a través del ministerio. O sea. La gente. Debe de aprender a honrar. El ministerio que. Le bendice su vida. Dar honra al ministerio que bendice su vida. Y no es pidiendo. Porque nadie necesita su dinero aquí. No. Sino que usted tiene que aprender lo que es honra. Dice la palabra. Que nada más tenía una lepra. Y llevó mantos. Llevó de todo. Para honrar al hombre de Dios. Dice la palabra. Que nadie se presentará delante del profeta. O delante de Dios con la mano vacía. Y hay gente que se está presentando con la mano vacía. Y no saben que la honra. La persona que tú honras. Esa misma honra. Se va a manifestar a ti. Oye. ¿Dónde están los nueve leprosos? Porque eran diez. Die. Die. Solamente uno se debe olvidar. Yo tengo en mi canal. Una predica. Cuán agradecido estoy con eso. Vino un extranjero. A darle la gracia a Jesús. Uno extranjero. No es el dinero lo que importa. Es que se vea la actitud de gratitud. Porque yo oro a Dios. Y Dios me dice. No. No le coja la ofrenda. Mucha gente. Yo le he dicho. No. Recoja su dinero. De Wettel Junior. Recoja de. Recoja lo de aquí. Porque Dios me ha dicho que no. Y Dios es el que sustenta. Pero sin embargo. Cuanto. Es. Hubo otra gente. Que el muchacho que le hicimos el trabajo. Embarazó a la muchacha. En el sitio que él estaba. Consiguió su residencia. Y empezó a irle mejor en su trabajo. Funcionó la brujería. Él mandó otra gente. Y a esa persona. Y a esa persona le pedimos mil dólares. Y el trabajo a esa persona no le funcionó. Incluso. Ellos quisieron. La bruja era. Súper amiga mía. Y ellos quisieron. Traicionarme por atrás. Y ella me enseñó todo. Mira. Esta gente no son confiables. Cuando la gente trabaja así. Oiga como eres esa bruja conmigo. Cuando la gente trabaja así. No son confiables. Si me lo hacen a mí. Te lo hacen a ti. Allá. Ella quiere ir a Haití. Pero sin ti. Porque es muy caro. Que si yo qué. Pero si tú no vas. Que fue que vinieron a través de ti. Esa gente. Yo no voy para allá con esa gente. Oye. Y a esa mujer. Nosotros le cobramos. De ese país. Mil dólares. Y porque ella mandó los mil dólares. Lo mandó Cheleado los mil dólares. Le dijimos que el trabajo no funcionó. Sin embargo. El otro muchacho. Que no podía. Pudiendo la mujer. Mandó su mil dólares. Uno arriba de otro. Y le dijimos a la mujer. Son dos mil dólares. Y tiene que mandarlo de una vez. O si quiere venir. Venga. Pero ella. Ella le hacía creer. Que no me había dicho nada. Yo iba a saber. Yo lo iba a ver aquí en el país. Digo. Vas a venir de fulana. Porque ella pensaba. Que yo no. No me iba a enterar. De lo que ellos hicieron. O sea. Mire la lealtad. Que tenía esta mujer. Conmigo. Ahora en el pueblo. Nosotros. En el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que unirnos. Porque el reino de la tiniebla. Está organizado. Está unido. Aunque son malos. Trabajan en conjunto. Para destruir. La vida. De los hijos de Dios. De los que no son. Y si tú no entiendes. Que necesitas. Romper con todo lo del pasado. Con todo eso. Que no te deja avanzar. Porque Dios en su misericordia. Te permite. Ver muchísimas cosas. Ver poquito. Pero él quiere que tú veas su propósito. Que tú veas su gloria. Que tú veas su gracia. Que tú veas todo lo que él tiene para contigo. Todo lo que Dios tiene para contigo. Porque mira. Yo pasé un proceso feo. Y pasé mucha necesidad. Pasé mucha. Mucha. Miseria. Estuve muy estancado. Estuve muy encarcelado. Cada trabajo. Cada cosa. Era un reclamo de la tiniebla. Los pies se me hinchaban. Las manos. Me caían las cosas de la nada. Pero sirviéndole a Dios ya. Ya sirviéndole a Dios. Se me caían las cosas de la nada. Era torpe mi trabajo. El precio que tú pagaste para tu liberación. ¿Qué tuviste que hacer? Tuviste que meterte al monte. Tirarte en el piso. ¿Qué pasó ahí? No. Yo. El señor me entregó el ayuno como una especie de arma. Yo primero. A la tiniebla le hice 14 días. Al señor hice 7 días sin comer. 7 u 8 días sin comer. Porque yo quería que él me libertara. Y paraba ayuno. Ayuno. Hora. Ayuno. Hora. Yo a veces hasta me dormía en el trabajo. Porque oraba de madrugada. Estaba cansado. Por la batalla tan fuerte que yo tenía. Y me vi. Varias veces al morirme. Varias veces tuvo. Dios que utilizar al apóstol. Para. Jesús. Libertarme de esa muerte. Me vi muriéndome. Literal. La primera vez vino. La segunda. En el segundo proceso. Llegó el hombre de la sombra. Y dijo él es mío. Yo lo vine a buscar. Yo lo vine a buscar. Entró esa brisa así. Fuá. Que orbe hasta se asustó. Dios mío. Yo no había vivido esto. Y mira que él ya vivió cosas. Después de eso vivimos la experiencia. Miguel estaba ahí. Donde la señora levitó. Que lo dije en el testimonio pasado. Donde la muerte se puso a una altura. Que él. Miguel Montero. Estaba fuertísimo así. Y el esposo de ella fue el tóctico. No pudieron bajarla. Óyeme. Yo caí en el suelo. Viré los ojos. Yo sentí que me iba. Dijo ese demonio. Él es mío. Yo lo vine a buscar. Yo lo vine a buscar. Entonces. Si eso fue conmigo. Como dijo el apóstol Pablo. El espíritu de desobediencia. Que ahora operaba. Que operaba antes en ustedes. O sea. ¿Quién rompió eso? Yo no estoy quitando. Que usted haga la oración. Que usted confiese. En fe. Que usted renuncie a esto. Hay espíritus que se quedan. Por la legalidad. Que usted le haya dado. Por la apertura. Aún por cosas. Por entrega que han hecho los padres. Con nosotros. Que nos ensalmaron. Que nos llevaron aquí. Que nos llevaron allá. Incluso hasta por relaciones sexuales. Fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Ya los demonios entran en los hijos también. Por eso. Porque ellos tienen una legalidad también. Sobre el ADN. Lo mismo que Adán y Eva. Que comieron de un fruto. Y el pecado también se traspasó. A todas las generaciones de la tierra. No. Y que los judíos dicen. Que si tú le das agua a un judío. Dijo Jesús. Le das agua al profeta. Fría. Dice. Dice el texto. La traducción. Fresca. Agua fresca. Vas a recibir recompensa de profeta. Dice. Dice Pablo. Que si tú. Maltrata a un judío. Está maltratando al pueblo entero. Pero si le haces bien a uno. Está tratando al pueblo entero bien. Eso es. Como el pecado. Por uno entró el pecado. Y por otro salió. Entonces. Los padres comieron las uvas. Y los hijos tuvieron de entera. No es que. Usted. Usted no va a cargar los pecados de sus padres. Sino la iniquidad. Esos pecados. Ocultos. Esas cosas continuas. Esas cosas que dice Pablo. Que ni aún se nombra entre vosotros. Usted cree que yo me enorgullezco. De las cosas que yo hice en el pasado. No yo me arrepiento. Y la cuento para abrirle los ojos al pueblo. Para que sepan. Para que se acerquen a Dios. Para que sepan que es lo que tienen. Como es que se sienten. Por que lo sienten. Pero. Mi deseo más grande es hablar de Jesús. Es hablar de las cosas grandes que Jesús ha hecho con nosotros. De como Jesús nos sacó del lodo cenagoso. Como nos libertó. Y nos limpió. Hizo de nosotros. Lo que hoy somos. Pero también. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y es algo que hay que entender. Pastor César. Yo forniqué. Adulteré. Practiqué brujería. Hablé mentiras. Maté. Me desovecí. Porque también. No podemos solamente clonar esto. Meter esto. Solamente en el renglón. Hay personas que. Con tan solo un trabajo. Que Dios les prohibió. Ya ahí entró un espíritu. De desobediencia. Desobediencia. Y este espíritu. Entra. Y aunque tú te arrepentiste. Por quizás. Situaciones que tú sucedieron. Wow. Dios me dijo que no fuera. Pero yo fui desobediente. Y mira lo que me pasó. Hay un espíritu de desobediencia. Que hay que sacarlo. Porque ya entró. Entonces. El pecado. Lo que hace. Es que te abre una puerta. Y activa algo en ti. Para que los demonios puedan entrar. Es como. Un pegamento. Que permite que los demonios. Se adhieran a ti. Que solamente una persona. Que conozca. Cuál es el químico. Que rompe ese pegamento. Te lo pueda quitar. Si no. Hay problema. Es como Dios le dijo a. Es como resolver una matemática. Un profesor. Si tú no conoces la fórmula. Para hacer la matemática. No vas a poder resolverla. Entonces. Hay gente que quiere resolver matemáticas. Cuando no se sabe la matemática. Que el diablo tiene. En una persona. Es como Dios. Le dijo a Caín. Caín. El pecado está a la puerta. El demonio está a la puerta. O sea. El demonio tiene que ver con pecado. Tú puedes señorearte de él. A que te señore. Tú puedes. Tú puedes señorearte de él. No dejes que él se enseñore de ti. O sea. Dice la Biblia. Que el que practica. El que es un deportista. En el pecado. Es del enemigo. O sea. Nosotros venimos de ser deportistas del pecado. Ya. De buenas a primeras. Somos santos. Super Saiyajin nivel 15. Somos los mejores predicadores. Los mejores profetas. Y no sabiendo que. Todavía Judas caminando con Jesús. Tenía el diablo adentro. Pedro se le metió el diablo. Los hijos del trueno también. Se le metía el diablo. Porque uno quería coger a la derecha. Y el otro quería coger el trueno a la izquierda. O sea. Que todo tenía su quilín. Judas robaba. Traicionó a Jesús. Lo vendió. O sea. Que. Aunque tú camines con Jesús. Hay cosas que hay que sacatela de adentro. Claro. Mira. Mira que bien que lo mencionaste. Ellos peleaban. Mira. Yo el sábado. Estaba en la escuela de los niños. Y dice. Dice que los niños son importantes para Dios. Y dice el texto. Que ellos peleaban por cuál iba a ser primero. Cual cual. Dijo. Y llamando a un niño lo puso en el medio. Si usted. No es como un niño. No va a entrar en el reino. No va a entrar en el reino. Si no se hacen como un niño. O sea. Hay niños que sabemos que. Que tienen el diablo. Pero hay niños que son sin malicia. Que son inocentes. Pero ahí es más profundo. ¿Eh? Porque no le hablo de cualquier tipo de cosas. Cuando él habló de niños. No es que tú tienes que ser como un niño. En manera de pensar y comportarte como un niño. Sino que. Los niños estaban corriendo de Jesús. Para aprender lo que Jesucristo estaba aplicando. Entonces él le dijo. Usted tiene que aceptarse como un niño. Porque usted tiene que aprender. Usted no conoce nada todavía. Entonces cuando él le dijo eso. Lo confrontó ahí mismo. Porque ellos creían. Que eran los más sabios. Los que más conocían. Y querían estar en posiciones grandes. Cuando le correspondía algo pequeño. Claro. Tú quieres posición en Dios. Tú tienes que desaprender. Y sentarte a los pies del maestro. Buscarte un mentor. Que haya. Que Dios lo haya procesado. Que Dios lo haya machacado. Que demuestre. La humildad. Su humildad. Su amor hacia ti. Su amor hacia Dios. El amor hacia ti. El amor hacia Dios. Que te ame. Que te quiera enseñar. Que te quiera guiar. Que saque su tiempo. Y tú valores ese tiempo. De esa enseñanza. Como un niño. Porque no es que tú vas ingenuo. Dijo. Lo mando en un mundo peligroso. Sean manso como paloma. Pero astuto como serpiente. O sea. Dios no quiere que seamos lelo. Dios quiere que seamos despiertos. Y que podamos. Llevar su reino. Que podamos ser sanados. Ser libertados. Poder portar su gloria. Sin hacer ninguna. Cosa. Que dañe. O que blasfeme. El nombre de Cristo. El nombre de Dios. Que entristeca. La presencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay otro tema. Que yo sé. Que lo vamos a hablar. Un poquito más profundo. En otra entrevista. El asunto de las velas. Yo sé que mucha gente. Se quedó impactada. Con ese asunto también. En la otra entrevista. Se habló también. De Gran Toro. Se habló de unos espíritus. Un poquito fuertes. Y yo sé que. Estos asuntos. Van a abrir los ojos. De mucha gente. Pastor César. Yo quiero que. Usted pueda darle un consejo. A ese grupo de hermanos. Que están ahí. Para así de pedir esta entrevista. Y también presente. En sus redes sociales. Dios les bendiga mucho. Gracias. Por llegar hasta aquí. Yo espero que usted. Escríbale a Jonathan. Acérquese. Acérquese al ministerio de liberación. Busque constante su liberación. Así como usted gastaba. La millonada en brujo. Propóngase. Ser libre. En el nombre de Jesús. Deje la vergüenza. Deje el miedo. Acérquese. Déjese. Guiar por el Espíritu de Dios. Para que el hijo. Porque al que el hijo libertar. Será verdaderamente libre. Déjese libertar por el hijo. Llévese de sus pastores. Llévese. Sea obediente. Siempre y cuando. Su pastor. Lo esté guiando. Hacia donde Dios quiere. Hacia el propósito de Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Se pueden suscribir. A nuestro canal. Evangelista César Sánchez. Oficial. Y pueden buscarme. Como César Sánchez. En mi página de Facebook. En Instagram. Estamos subiendo contenido poderoso. En todas estas redes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Su número de teléfono. Pastor César. Porque hay gente que quiere. Contratarse con usted. No se lo puede dar. Gloria a Dios. Cuéntalo del teléfono. Está bien. Para la próxima. Entonces se lo vamos a dar. Se ha llegado de esta parte. De la entrevista. También ahí está. Mi número de teléfono. Estamos abiertos. Si usted necesita liberación. Y necesita también. Conseguir el número de César. Usted me escribe. Ahí en privado. Yo se lo paso. Sin ningún problema. Aquellas personas que necesitan liberación. Que necesitan ayuda espiritual. Nada más que decir. Conéctate ahí. En el segundo canal. Yo le tengo a Pascual Televisión Mundial. Los hermanos. Siempre lo invitamos a Instagram. Vaya allá. Que tenemos poquitas personas allá. Pero yo sé que con su apoyo. Allá podremos. Lograr el objetivo. Que es alcanzar la mayoría de vidas. Que ahora mismo están atadas. En esa plataforma. TikTok. Facebook. También están activas. Dios les bendiga a todos. Chalón. Hasta la próxima. Bye bye. Chalón. Chalón. Chalón.